¡Hola, PiniFans! ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis súper, mega bien, chicos. Hoy estoy súper contenta porque hace unos días salió la actualización, ya sabéis, de los bebés, de los bebés llorones. Y bueno, pues yo grabé un vídeo, pues enseñando todo lo que habían sacado. Pero, ¿qué pasa? Que ahora ha estado jugando a Bloxburg y ha ido descubriendo cosas nuevas que no había dicho. Así que en este vídeo os voy a decir todas esas cosas que no sabéis, o a lo mejor sí, pero no creo. Así que vamos a comentar. ¡Yay! Así que primero, bueno, creo que la mayoría sabemos que en coger comida rápida tenemos un biberón, ¿no? Tenemos un biberón. Pero, ¿qué pasa? Que todos lo que hacemos es le damos aquí al bebé y le damos a Dark Baby Bottle, ¿vale? Pero hay una manera mejor que mola también. Así que le damos aquí a Feed y tenemos que tener a nuestro bebé en las manos, ¿vale? Así que se lo damos así y ¡tarán! Se lo damos nosotros y esto no lo sabía cuando le di así sin querer. Me quedé en plan ¡Oh my God! Así que mola un montón probarlo, chicos. Está súper guay. Así que por si alguno no lo sabe, en coger ingredientes tenéis baby food, o sea, un puré. Mirad, aquí tengo uno hecho. Aquí. Este de aquí. Aunque es para bebés. Así que tampoco dije si queréis que los bebés paren de llorar. ¿Veis? Que es una llorona. Tenéis que rellenar todas sus energías. O sea, todas. Tienen que estar limpitos, sin hambre, dormiditos. Bien. Así que vamos a irnos porque ahora tenemos que ir a la ciudad para que os enseñe a los demás. Así que vámonos allá. ¡Uh! Así que también lo que me encanta un montón es que te ponen la sillita y te la ponen al revés o te la ponen de distintos colores. Aunque vaya color más feo me han puesto, ¿no? ¡Ay! ¡Ostras! ¡Madre mía! La verdad es que este coche me ha encantado, ¿eh? Pero bueno. Así que vamos a parar en la pizzería, ¿vale? Así que vamos a coger nuestro baby. ¡Ven, llorón! ¡Ven! Así que vamos por aquí y llegamos, ¿no? ¡Y tarán! ¡Nos podemos sentar, chicos! Y yo esto me quedé flipando porque cuando queríamos hacer roleplay y veníamos aquí, teníamos que hacer como así en plan. Sentarnos, o sea, estar de pies comiendo. Era un rollo, de verdad. Así que ahora nos podemos sentar y... A ver mi bebé. Y el bebé se puede sentar, aunque queda un poco bajita. Pero bueno, así que vamos a probar. A ver. Rebanada de pizza. Vamos a probar, a ver. ¡Ay, sí, qué guay! Y lo podemos comer aquí perfectamente. Y oye, una cosa que no he probado yo. A lo mejor en la hamburguesería también se podrá. Creo yo, hombre. Digo yo que sí que se podrá, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo igual. Vamos a ver, vamos a ir a la hamburguesería. Así que chan, 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 chan. Sí, vale, vale. También se puede, aunque esto está muy bajito, ¿no? Pero también está muy guay. La verdad es que no había pensado en que pusieran esto, pero la verdad es que lo necesitaba. No lo sabía, pero lo necesitaba. Así que esta creo que lo sabe más gente, pero bueno. Vamos a ir aquí. Uy, facturas, no, gracias. Así que vamos a irnos aquí. Vamos a aparcar muy bien. Así que vamos a coger a nuestro baby. Y pues cogemos un carrito. Y mirad, se pone el bebé ahí. Queda, no me digáis que no, queda súper kawaii. Ay, qué pesada, por favor. Así que mirad. ¡Buah, me encanta! Así que queda súper mono. Y bueno, podemos seguir comprando perfectamente. Podemos coger una Coca-Cola. Y todo lo que queráis. Así. Así que la verdad es que me encanta. Vamos, pasamos por aquí. Listo. Así que, bueno, esta creo que la sabe también bastantes personas, que es la de la gasolinera. Pero os quería explicar una cosa de... ¡Ay! Os quería explicar una cosa de esta, bueno, de la gasolinera, que a lo mejor no sabíais. Así que vamos aquí. Así que lo que ha pasado es que mucha gente cuando venía aquí, ¿vale? O sea, bajaban de aquí, aparcaban el coche y lo cogían. Y bueno, pues aquí podemos poner nuestra gasolina. Que no la ponemos de verdad, pero que podemos. Y lo que hacía la gente era, o se iban dando hasta el fin de Bloxburg, o se montaban el coche y se iban. Entonces mirad lo que pasa ahora. No te dejan moverte. No te puedes mover más de esto, porque al parecer la gente petaba a los servidores, porque se bugueaban. Y pues eso. Así que veis, ahora si nos montamos en el coche, nos lo quitan. Pero bueno, es un poco caca la verdad. Pero bueno, ahora mirad. Oye, vamos a ir a probar a ver si en la gasolinera de ahí se puede. Yo creo que sí, pero bueno, igual lo probamos. Así que vamos, ¡yay! Así que la verdad es que toda la gente hacía eso. La verdad es que hubiera molado, hubiera molado buguear servidores, pero no se me había ocurrido eso. Así que vamos por aquí. Sí que había, ¿no? O sea, para poner gasolinera, sí. Bueno, yo me acuerdo aún cuando esta parte de arriba no existía. Así que a ver, a ver, vamos a probar. Sí, sí se puede. Yeah, sí. Así que solo los que llevéis tiempo en Bloxburg os acordaréis. Porque antes toda esta parte no estaba. Todo esto, me acuerdo. Y, o sea, la calle, o sea, Bloxburg, ¿cómo era? ¿Terminaba? Así, mirad. O sea, aquí, ahí terminaba. Había una pared como la montaña. Había una montaña aquí. Entonces, a partir de aquí no había nada. Aquí empezaba Bloxburg. Y la verdad es que me encantó. Buah, esa actualización también fue súper flipante. Íbamos por ahí, por el campamento. Y también en el campamento, los que llevéis tiempo, no sé si os acordaréis de que no se podía dormir. O sea, en las camitas que habían allí no se podía dormir. Pero, no sé desde cuándo lleva eso, pero yo me di cuenta hace poco de que ahora sí que puedes dormir en las camas esas que hayáis quedado. Ahora mismo no me sale el nombre. Pero bueno, creo que todos sabéis a qué me refiero. Así que eso era todo por hoy, chicos. Así que estar muy pendientes este fin de semana de todo lo nuevo. Porque, como han dicho, los que han creado Bloxburg van a sacar una nueva actualización de Halloween este fin de. Así que suscribiros para estar súper pendientes del canal. Que yo os avisaré y os explicaré todo con la actualización de bebés. Así que, antes de iros, ir a seguirme en TikTok, en Twitch y en Instagram. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Así que, ¡adiós, pinifans! ¡Adiós!